Estamos aquí con Lolita Menchaca, directora y coreógrafa del Ballet Folclórico del Estado de México y nos va a hablar de las presentaciones que va a tener para su despedida en este puesto que ha durado más de 35 años delitándonos con estas enormes y hermosas presentaciones. A ver, profesora, platíquenos cuál va a ser el proyecto para su despedida. Pues mira, estoy muy contenta porque acabamos de presentar la primera presentación de las tres que van a hacer para despedirme como directora y coreógrafa. ¿Por qué me voy a despedir? Porque ya tengo muchos años, son 35 años dirigiendo el Ballet Folclórico del Estado de México. Además aparté, ¿no? Voy a cumplir 76 años, así que ya voy a descansar tantito. Pero porque me encanta mi trabajo, lo adoro y lo gozo y seguiré haciendo coreografías toda mi vida. Pero estas funciones del Ballet van a ser mi despedida muy bonita como me la está preparando la secretaria de Cultura, la licenciada Marcela González Sala, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, que es muy linda conmigo, que me ha apoyado en todo mi trabajo. Estas presentaciones me las está dando para hacer unas despedidas bonitas. El gobernador Alfredo del Mazo, también usted comentaba que lo ha apoyado también siempre. No, el gobernador no se diga, por eso estamos aquí en este teatro tan hermoso. El gobernador Alfredo del Mazo, no, imagínate. Y yo empecé con su papá, yo empecé con don Alfredo del Mazo. Cuando empecé con el Ballet Folclórico, él fue el que me dio el primer banderazo para hacer el Ballet Folclórico del Estado de México. ¿En dónde más se va a presentar? Nos vamos a presentar en el Teatro Bicentenario. Bueno, se llama Sala de Conciertos Elisa Carrillo, que está en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Y después la última presentación, bueno, esa va a ser el día 18 a las 6 de la tarde. Y vamos a hacer una siguiente, que va a ser el cierre, que va a ser en Toluca, en el Teatro Morelos. Es exactamente el 30 de marzo a las 18 horas, para que estén ustedes cordialmente invitados. Van a hacer tres presentaciones majestuosas con el Ballet Folclórico. Y además lo más bonito es que actuaron también, las personas ahorita que actuaron también tienen 26 años de no haber bailado. Porque bailaron los fundadores y bailaron los actuales, la actual compañía que es 40 bailarines. Pero actuaron también los fundadores, que tenían 26 años de no haber puesto un escenario. Y también estuvo el Grupo Renacimiento. No, el Grupo Renacimiento, que es una mancuerna que hemos hecho muy bonita, desde hace muchos años. Nos presentó Carolina Monroy hace muchísimos años, cuando era directora del Instituto Mexiquense de Cultura. A mí lo presentó. Y entonces hicimos un evento muy grande, ahí en Valle de Brauco. Y desde ahí empezamos a trabajar. Y eso te puedo decir, ya tenemos un buen... Gracias. 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 Gracias.